¡Muertes de Fightinix at Freddy's! Hay varias muertes que el jugador puede experimentar a lo largo del juego, estos ocurren en forma de Jumscare, terminando la noche, a excepción de Golden Freddy, el cual cierra el juego. Quedarse sin energía. Esta es una forma muy común de morir, sobre todo en jugadores novatos, si el poder llega al 0%, las puertas se abrirán, dejándolo vulnerable a un ataque de Freddy. En la oscuridad, el jugador puede escuchar pasos y la risa de Freddy, después de unos segundos el jugador ver a la cara de Freddy fazbear en el pasillo oeste, mientras se reproduce una melodía llamada Toreador March Marcha del Toreador, después la pantalla se volverá totalmente negra, salvo unas pequeñas porciones de los pasillos, solo para que Freddy aparezca y mate al jugador. El jugador puede sobrevivir a esto si antes de que Freddy ataque al jugador, no hace ningún movimiento, esto hará que Freddy retrase su melodía y ataque, dando tiempo para las 6 AM, si se está suficientemente cerca. Antes de que Freddy ataque, el jugador puede escuchar pasos, posiblemente preparándolo para un Jumskare. Animatrónicos. Si un animatrónico está afuera de la oficina y entra, la próxima vez que el jugador use el monitor y lo baje, verá al animatrónico gritándole. Cada animatrónico tiene su propia dirección, Pony y Foxy entran por la izquierda, mientras que Chica y Freddy entran por la derecha. Pony. Pony es el animatrónico más activo de todos, siendo que es el primero en moverse, él, al igual que Freddy y Chica, empieza en el show stage, para luego ir a Dean en área y dirigirse hacia el jugador con una ruta desde el pasillo oeste, backstage, suplicloset, west hall, west hall corner. Si el jugador ve a Bonnie en la puerta izquierda, debe cerrar la puerta antes de que Bonnie entre, si el jugador se retrasa, las luces quedarán desactivadas y quedará vulnerable a un ataque de Bonnie al mirar las cámaras. Recuerde que Bonnie puede atacar al jugador aún si las luces no están desactivadas. Cada vez que el jugador escucha un gemido mientras está en el monitor, significa que Bonnie o Chica están esperando a que el jugador baje el monitor para matarle. Chica. Chica es menos activa que Bonnie, pero su actividad es similar, solo que toma la ruta del pasillo oeste, restrooms, kitchen, east hall, e hall corner. Chica, a diferencia de Bonnie, se queda más tiempo en el pasillo, llegando a estar una hora entera ahí. Al igual que Bonnie, cada vez que el jugador escucha un gemido mientras está en el monitor, significa que Bonnie o Chica están esperando a que el jugador baje el monitor para terminar con la noche. Foxy. Foxy es un animatrónico peculiar, empieza en Pirate Kobe y permanece ahí hasta que se activa para atacar. Si las cortinas del Pirate Kobe están totalmente abiertas y Foxy no se encuentra allí, significa que Foxy se ha activado y va en busca del jugador vía pasillo oeste a toda velocidad, por lo que el jugador debe cerrar la puerta izquierda inmediatamente. Si Foxy se va, uno puede ver la cámara 2A para ver a Foxy correr, si esta cámara es vista y la puerta está abierta, el jugador tiene 1 o 2 segundos para bajar el monitor y cerrar la puerta, si el jugador ve la animación completa de Foxy corriendo, el tiempo para cerrar la puerta se reduce a casi nada, en la noche personalizada, en poner en dificultad 20 a Foxy, Foxy va a atacar antes de bajar el monitor. Foxy no puede ser visto por las luces. Freddy Fazbear Freddy es el animatrónico menos activo, en las últimas noches siendo de los más activos y no se va hasta que Bonnie y el chica se hayan ido, el toma la misma ruta que chica. El jugador tendrá que hacer un gran esfuerzo para encontrarlo en las cámaras, ya que el permanece oculto en zonas oscuras, llegando a verse solamente sus ojos y partes de su cuerpo vagamente iluminadas. Al igual que Foxy, el no puede ser localizado con las luces. Si el jugador lo localiza en la cámara 4B, significa que el está a un paso de entrar a la oficina y el jugador debe cerrar la puerta para que no pueda entrar. Si la puerta está abierta y el jugador cambia de cámara, Freddy se colará en la oficina y atacará en cualquier momento. Si el jugador ve otras cámaras con la puerta cerrada, Freddy no va a atacar y se irá a Elias Hall. Cada vez que el jugador escucha una risa profunda, significa que Freddy se ha movido. Hay un bug en el que mientras Freddy te da su Jumscar en los botones de luz y cerrar las puertas desaparecen. Golden Freddy En cualquier noche, especialmente la noche 1 y 3, hay una pequeña posibilidad de que el cartel en la cámara 2B puede cambiar de una imagen de Freddy a la foto de Golden Freddy. Si el jugador baja el monitor, Golden Freddy va a estar sentado en frente del jugador. Después de algunos segundos un primer plano de su rostro cubrirá toda la pantalla, cerrando el juego. Esto puede evitarse fácilmente al volver al monitor. Si estás en la noche personalizada y colocas a Freddy 1, Bonnie 9, Chica 8 y a Foxy 7, al comenzar la noche te aparecerá el Jumscar de Golden Freddy y se cerrará el juego. Curiosidades En niveles máximos, mirar cualquier cámara y no solo la cámara 1C, va a frenar a Foxy de atacar el jugador. Ver la cámara donde está Freddy constantemente va a evitar que este se mueva. Esto significa que Foxy y Freddy pueden ser detenidos con el simple hecho de mirar constantemente donde esté Freddy. Si Freddy es contenido en el showstage y la batería se agota, Freddy va a retrasarse aún más antes de tocar su melodía. El ataque de Bonnie y Chica puede ser prolongado por un error del juego donde se sube y baja el monitor constantemente. El ataque del animatrónico puede ser detenido cuando se acaba la energía. Existía el rumor en el que si se tocaba la nariz de Freddy en el cartel de la oficina iba a aparecer Golden Freddy, este resultó ser falso. Cuando Freddy te ataca, los botones de las puertas y las luces desaparecen. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. ¡Suscríbete al canal!